Nadie dijo que era fácil despedirnos, ni siquiera sé si fue un cierto amigo, mira si nos hemos querido. ¿Cuántos universos hemos inventado? ¿Cuántas vueltas a este cuento hemos dado? Mira, mira lo que nos ha pasado. No merece nuestros labios tanto daño. ¿Quién diría que un día muere la piel? ¿Quién te hace enamorar? Si todo lo que soy nunca te ha gustado. Teníamos destinos que nos separarán. Ya no voy a llorar. Grítalo conmigo. Pude en un lugar de bonito, pude imaginarme contigo. Hubiera caminado descalzo con frío, si hubieras querido. Pude en un lugar de bonito, pude imaginarme contigo. Hubiera caminado descalzo con frío, si hubieras querido. Fuimos la cama de domingo. Hubiera caminado descalzo con frío, si hubieras querido. Hubiera caminado descalzo con frío, si hubieras querido. Hubiera caminado descalzo con frío, si hubieras querido. Hubiera caminado descalzo con frío, si hubiera caminado descalzo con frío, si hubieras querido. Pude imaginar, pude, pude, pude Quieras caminar, descalzo, subvieras Si hubieras querido Pude me lograr, agonito Pude imaginar, conmigo Quieras caminar, descalzo, subvieras Querido Pude imaginar, pude imaginar, conmigo Quieras caminar, descalzo, subvieras Si hubieras querido Si tú Pude imaginar, conmigo Quieras caminar, descalzo, subvieras Quieras caminar, descalzo, subvieras Quieras caminar, descalzo, subvieras